En el Consejo de Arauca se realizará debate sobre las condiciones del Centro Penitenciario y Carcelario de Arauca, INPE. También será invitado el director de este centro de reclusión. El concejal de Arauca y del partido, Mira, León Soaraujo, propuso en el Consejo Municipal de Arauca un debate y de invitar al director del Centro Penitenciario y Carcelario de Arauca para conocer de cerca sobre la verdadera crisis que se encuentra la cárcel de Arauca. Pues para nadie es un secreto que en Arauca se vienen presentando unas situaciones realmente graves y allí en el Centro Penitenciario pues parece que no hay dolientes. A eso pues nos hemos sumado a este trabajo aquí en el Consejo Municipal de Arauca a una solicitud que nos hizo muy formalmente el señor director para que le demos un espacio y en lo que logramos, digamos, concertar con él es que él pueda venir a decir desde su punto de vista porque él es el que está viviendo la situación allí. Estamos en época de verano pero viene una época de invierno y se pueden presentar casos más graves, entonces queremos escuchar lo que él nos diga en el Consejo Municipal de Arauca cuáles son las condiciones en que están los presos allí del municipio y nosotros en qué podemos aportarle, porque según la ley 65 del 93 pues a los entes territoriales les compete un trabajo muy importante eso es lo que nosotros queremos aportar desde el Consejo de Arauca y queremos escucharlo. Según el concejal de Arauca, Leonzo Araujo, una de las grandes preocupaciones son las infraestructuras de la cárcel de Arauca. La infraestructura está muy mal, hay hacinamiento también, ese caso de la infraestructura pues es realmente preocupante, por lo que les decía, se nos viene el invierno, dos, tres meses, ya está lloviendo y pues no hay las condiciones realmente que los pueda, digamos, a los presos pues estar en unas condiciones pues de mejor, digamos, hablamos de la parte de salud, ¿no? Que no vaya a haber un problema de salubridad allí en el centro penitenciario. Al parecer los concejales están de acuerdo con la invitación al director de la cárcel del municipio capital. Yo pienso que el trabajo que estamos haciendo desde el Consejo de Arauca pues es de mucha conciencia, ¿sí? Sabemos que recursos no son muchos, pero para eso pues es que queremos escucharlo, ¿en qué podemos aportar? Sabemos que le hace falta profesionales también en la parte de psicología, no tienen un profesional de psicología, un trabajador social, un abogado, una persona que esté preparada en la parte del derecho y que se les puede orientar, tampoco está. Yo pienso que hay cosas que sí se le puede colaborar y sí se les puede ayudar en el centro penitenciario y sobre todo en la parte de infraestructura. Los concejales buscan información sobre la donación de un terreno por parte de la administración del exalcalde de Arauca, Marcos Atalla. Logramos tocar el tema en algún momento con el señor director, pero en realidad no me quiero, digamos, como adelantar a la situación porque pues desconozco en realidad cuál es el punto y en qué está, pero en realidad sí creo que sí necesitamos que la cárcel sea reubicada. En los próximos días se conocerá la fecha del debate sobre la situación que enfrenta el Centro Penitenciario y Carcelario de Arauca.